El último fin de semana del mes de agosto ha convertido a los mayores en grandes protagonistas. Una iniciativa municipal que ha hecho realidad el fin de semana del mayor. La Delegación de Políticas del Mayor organizó el viernes 26 un campeonato de domino en el centro de tercera edad en horario de mañana y tarde y por la noche se realizó un concurso de tortillas chipioneras que contó con casi una treintena de participantes. El acto fue amenizado por el coro Nuevo Amanecer, el grupo rociero Atalaya y una rondalla. El sábado 27 a las 12 de la mañana se llevó a cabo un homenaje al abuelo y abuela de Chipiona, Domingo San José González y Adela Palomo Fernández, ambos de 97 años. Un recital de poesía de Josefa Guerrero y la entrega de premios del campeonato de domino y el concurso de tortillas completaron el evento. Es muy gratificante para mí dárselo a estas dos personas que cumplen 97 años, Adela tiene 97, pero Domingo el padre de Rosario cumple ya 98 dentro de cuatro meses. Daros mi más sincera felicitación a ti, Adela, que es un placer haberos conocido a toda la familia y también a ti, Rosario, que bueno, tu padre no se ha podido desplazar hasta aquí, pero te doy las gracias de que tú vengas en su nombre y espero que le traslade este sentimiento. A mí me ha encantado el acto y yo tengo que aplaudir a toda la gente que ha trabajado en este acto porque es un acto totalmente desinteresado, donde económicamente ha sido nada, pero sin embargo sí es importante el esfuerzo que se ha hecho para que este acto salga adelante. El mismo esfuerzo que tuvieron estas dos familias, Adela y Domingo, para sacar a su familia adelante, sus hijos adelante y a verlos hoy, pues todos los nietos aquí presentes, toda la familia Domingo presente. Y eso es algo tan bonito que es digno de alabar. Y yo tengo que agradecerle a Estrella, a toda la labor que ha hecho aquí, a la delegada de servicios sociales, por supuesto, el trabajo que ha hecho, el esfuerzo que ha hecho, al delegado de deporte. Tengo que agradecerle a Isabel que esté aquí con nosotros presente, haciendo partícipe, participando de lo que es un acto institucional, que no es un acto de cuatro personas, sino que es un acto de este ayuntamiento, que es el ayuntamiento, el pueblo de Chipiona, el que le está reconociendo a dos personas que tienen 97 años y que ya yo quisiera llegar a esos 97 años con la misma lucidez de ideas, con la misma claridad que ellos tienen. Y yo quisiera pedirle a Dios, pedirle a nuestra Virgen de Regla, que nos dé muchos, que nos dé muchos años pudiéndolos ver tal como lo estamos viendo hoy. Mi enhorabuena tanto a Adela, tanto a Domingo. Mi enhorabuena a las dos familias por mantenerse juntas, que es lo más importante que habéis conseguido, tanto a Adela como a Domingo, mantener sus familias juntas después del paso de los años con todas las dificultades. Mi enhorabuena, mi enhorabuena a todos los que habéis trabajado en este acto, que ha sido precioso, e invitaros a que estos actos se sigan manteniendo como lo estamos haciendo hasta la fecha o inclusive mejor. Esperemos que para el año que viene tengamos que volver a homenajear a los dos por volver a ser los más mayores, porque ya el año que viene estaremos hablando de Domingo de 99 y de Adela de 98. Y esperemos que el año 100 también podamos disfrutar. A mediodía los mayores pudieron disfrutar de una copa de genuino Moscatel de Chipión en el Castillo y de un paseo por la población a bordo del tren turístico. Finalmente, 120 abuelos partían muy temprano para el Rocío en dos autobuses el domingo 28. Una vez en la aldea almonteña, la convivencia y diversión fueron las notas que marcaron una agradable jornada, aunque no faltó una visita a una interesante exposición sobre las labores antiguas del campo. La delegada del área de mayores, Isabel Jurado, ha querido agradecer la colaboración de una treintena de empresas y entidades de la localidad que han hecho posible la realización de este fin de semana dedicado a los mayores y que han sido la Hermandad del Rocío, Hotel Chipiona, Hotel Playa, Seguros Generali, Bar La Caleta, Bar El Chusco, Pedro Mora, Afichi, Club Náutico, Panadería Dorantes, Asociación Rincón de las Artes, Frutería Rafael, Alimentación José Cabo, Autoservicio Guzmán, Taxi Millán, Bar La Placita, Bar Almería, Pedro Valdés, Bar El Camarote, Autoservicio Galán, Carnicería Alejandro, Plaza Nueva, Bodegón Mariño, Bar Proamar, Autoservicio Hermanos Caravallo, Carnicería El Nene, Venta Alpinar, Bar Restaurante La Concha, Bodegón La Laguna, Picoco, Bar La Tasca, Pizzería Brenda y Construcciones Fernando.